hola hoy vamos a trabajar en este auto honda civic 2013 al que le vamos a sustituir la manguera de entrada de aire del motor que se ha rajado para poder reemplazar la manguera dañada debemos primeramente retirar la carcasa del filtro del aire cuando la manguera de admisión se rompe va a entrar aire el sistema a través del cuerpo de aceleración sin pasar por el filtro por lo que van a penetrar en el sistema muchas impurezas que ensuciarán el propio cuerpo de aceleración y se quemarán en la cámara de combustión creando muchos residuos que se pegarán al pistón y a las válvulas además ese aire adicional no pasará por el sensor más y por el sensor y at que regulan el flujo de masa de aire y la temperatura del flujo del aire por lo que la unidad de control está creando una mezcla de oxígeno que no tiene en cuenta el aire adicional y el motor no funcionará adecuadamente la caja del filtro de aire está sujeta por dos tornillos y un tercer punto de anclaje en la parte posterior que entra a presión debemos halar hacia arriba para poder desmontarla y aquí podemos apreciar la manguera dañada esta está fabricada de goma o caucho y es vulnerable al calor la humedad y las vibraciones que se producen en el motor al pasar el tiempo de uso eventualmente pueden romperse vamos a desmontar algunas mangueras que están sujetas a esta toma de aire liberamos el clip de presión y desmontamos la tubería de ventilación del motor aflojamos este tornillo para liberar la abrazadera que va hacia el cuerpo de aceleración y desmontamos la manguera dañada aquí tenemos la pieza nueva que hemos comprado en el auto parte y la revisamos para comprobar que es igual a la que hemos desmontado aprovechando que hemos desmontado la caja del filtro y los conductos de la toma del aire hicimos también la limpieza del sensor maf y la limpieza del cuerpo de aceleración estos vídeos están disponibles en este mismo canal y les he dejado los links en la descripción del vídeo vamos entonces a montar la manguera nueva de la toma del aire en su posición dollar que se entrega a la media de implanta Gracias por ver el video. Antes de montar nuevamente la caja del filtro de aire, vamos a aplicar un poco de grasa multiuso en el punto de anclaje para evitar deterioro en este lugar y hacer más fácil alguna próxima intervención en esta zona. Vamos entonces a reinstalar la caja del filtro y cerrar los conductos de la toma del aire. ¡Gracias! 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 De esta manera hemos terminado este proyecto de sustitución de la manguera dañada de la toma del aire del motor. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.